en el día de hoy vamos a hacer un viaje a la barqueta playa la barqueta vamos a salir como siempre desde el mall de ronal el viaje hasta allá normalmente se toma 30 35 minutos en dos formas de acceso una es por la panamericana y la otra es por la riviera nosotros vamos a tomar el camino tradicional que es por la riviera pasando a la ciudad y de ahí pasamos al pueblo de alange y vamos a llegar a la barqueta vamos a calcular el tiempo vamos a calcular el metraje y vamos a ver qué es lo que hay en playa la barqueta y vamos al resort vamos a ir a las olas resort y de ahí vamos a tomar una pasadilla y hay otros comercios que también están en el área que puedes ir alquilar un ranchito y puedes llevar tus cosas para comer y tomar así que vamos a ver qué es lo que hay en el área y calculemos el tiempo no 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 Bueno, estamos aquí en el Pasadilla. Estamos en el área de la piscina, desde aquí se puede ver el mar, estamos bien cerquita, tal vez unos 50 metros o menos. Al fondo están los cuartos que son la parte del hotel y aquí tenemos el bohío con su bar y las personas vienen aquí a tomar el sol, a comer. Nosotros vamos a pedir algo de comida, vamos a ver qué tal está. No nos vamos a meter en el agua, vamos a pasear. Gracias. 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 Gracias.